Acá tenemos un ejercicio muy interesante, mira que te están dando una función f de x que ya se conoce que es 2 a la x, pero esa gráfica, ¿cómo la puedes obtener tú a partir de la función g de x? Eso es lo que preguntan, ¿qué operaciones debes hacerle tú a g de x para poder obtener f de x? Aquí combinas aritmética, álgebra y funciones, entonces vamos a ver sin alternativas de respuesta, ¿qué podemos hacer nosotros para poder llegar de una función a la otra? ¿De acuerdo? Pausa el video, anda y ve las operaciones, lo que son las modificaciones de funciones, reflexión, contracción, expansión, lo que vemos allá, ¿de acuerdo? Y así lo engranas aquí. ¿Ya lo pausaste? Listo, empecemos. Mira que básicamente tú lo que estás teniendo allí es que la función g de x para nosotros sería 1 cuarto elevado a la x. A partir de aquí tú necesitas llegar a la función f de x que es 2 elevado a la x. Entonces, pausa un momentico la parte de funciones, vamos a ponernos en la cabeza álgebra, operaciones de aritmética para poder llegar después a funciones de cómo se le llama a eso, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, mira, para poder llegar de aquí a aquí, ¿sí? Tú necesitas primero que esta fracción se voltee. Si tú tienes un cuarto y la volteas 4 entre 1, no haría 4. Entonces, primer paso, de un cuarto elevado a la x, tú necesitas llegar a que eso sea 4 a la x, ¿sí? Entonces, para poder llegar de aquí a aquí, ¿qué tienes que hacerle a la expresión inicial? Ah, bueno, entonces tú dices, a la expresión inicial que tenías, si tú, por ejemplo, a la x tuviese un negativo, se voltea y queda 4 a la x. Y dices, ok, ahí ya tenemos este 4 a la x. Ahora, para que el 4 a la x sea 2 a la x, ¿qué puedes hacer? Mira esto, el 4 es 2 elevado al cuadrado. Ahí conecta, ¿cierto? Si el 4 está elevado a la x, el 2 al cuadrado estaría elevado a la x. Aritmética y álgebra, ¿cierto? Ok, si esto es así, mira que aquí potencia de una potencia sería 2 elevado a la 2x porque se multiplican los exponentes. Y tú dices, ok, si 4 a la x es esto, si tú divides esto entre 2, te quedaría 2 a la x. Pero si divides esto entre 2 para 2 a la x, es lo mismo que aquí estés dividiendo entre 2, es lo mismo que aquí estés dividiendo entre 2. Pero, ¿cómo llegaste tú a 4 a la x? Ah, es que era, ¿quién? Era un cuarto elevado a la menos x y es lo mismo que estar dividiéndolo entre 2. Entonces, desde aquí, mira que tú, este paso, que es un cuarto a la menos x entre 2, es lo mismo a que voltees la base, que haría 4 a la x entre 2, el 4 es 2 a la 2, a la x entre 2, potencia una potencia, se cancela los dos y aparece el 2 a la x. Y ahí dices, ok, entonces, a esta función que teníamos aquí, tú necesitas hacerle lo siguiente, lo que tenías a la variable, la multiplicas por menos y la divides entre 2. Son dos cositas. Tú necesitas hacerle a la variable, multiplicarla por menos y dividirla entre 2. Si tú haces eso, ¿qué obtienes? 2 a la x. Entonces, estás obteniendo la función f de x. En otras palabras, f de x es lo mismo, atención a esto, f de x, voy a quitarla aquí un segundito, voy a poner aquí una brecha, f de x es exactamente lo mismo que tú agarras la función g de x, atención, que la función g de x es esta, pero a la variable, que es esta x, la multipliques por menos a la variable y la dividas entre 2. Entonces, para tú tener, si ya tienes quien es g de x, al hacerle esta operación de multiplicarla por menos y dividirla entre 2, vas a obtener f de x, que es 2 elevado a la x. Entonces, de aquí dices, ok, estas dos son las operaciones que necesitas hacerle a g de x para obtener f de x. Ahora, en funciones, ¿cómo se le conoce a eso? Ok, recuerda los videos conceptuales. Cuando hablamos en la parte conceptual, esto que está aquí, multiplicar por menos a la variable, se le llama hacer una reflexión, hacer esa reflexión con respecto al eje vertical. Lo que está en la derecha pasa a la izquierda y la izquierda pasa a la derecha. Entonces, una operación a la función g de x, una de las que tienes que hacerle a la gráfica, porque dice que ya tienes la gráfica, ¿cierto? A la gráfica de g de x, una de las operaciones es hacerle reflexión vertical, es decir, g de menos x. Y la otra sería multiplicar a la variable por un medio, que es lo mismo que dividir la variable entre 2. Entonces, cuando hablamos de comprensión y expansión, ¿ok? Cuando hablamos de esa parte, dijimos, si es a la variable, sería una compresión y expansión horizontal. Si aquí estuviese, por ejemplo, multiplicando la función por un medio afuera, sería vertical. Y eso lo vimos en los videos conceptuales. Conclusión. ¿Qué operaciones tenemos que hacerle a g de x? A g de x hacemos reflexión vertical, es decir, voltearla y luego expandirla. Recuerda que cuando multiplicamos por un medio es expandir, ¿ok? Se expande haciendo en ese caso por el factor que sería 2, que es multiplicar por un medio a la variable. Entonces, allí básicamente es como el lenguaje que se utiliza en funciones a esas dos operaciones. Pero, al final, la conclusión sería reflexión vertical y expansión por un factor 2. Es decir, expandirla al doble. Pero lo más interesante aquí, lo más interesante es como de esta expresión que tenías al principio, tú puedes entender que puedes llegar, haciéndole estas dos operaciones, a escribirla como 2 elevado a la x. Espero que haya quedado claro. Espero que haya sido para ti con fácil entendimiento esto. Tenía su juguito el ejercicio, pero la idea es que vayamos implementando toda la parte conceptual, ¿de acuerdo? Nos vemos en los siguientes ejercicios y recuerda que tienes para ti a tu disposición las asesorías personales y asesorías grupales. Y en la página web tienes toda esa información, ¿ok? Chao.